y aquí vemos a mi hermosa madre pelando coco el coco de doña coco mire amigo cuando usted ve que el coco tiene un tallito así es porque tiene esponja mi gente vamos a comer esponja yo quiero porque yo quiero un pedacito ahí viene la esponja mi gente viene la esponja mi gente esto lo vamos a comer ahora eso está rico riquísimo pero no te voy a dar como que no como que no tiene que darle a los trabajadores ahí viene mira que esponjota bueno la mitad para mi y para papá no a él no a él no le gusta mire mi gente que esponjota todavía tengo que no está el cuchillo mamá se lo puede sacar porque todavía hay que explicar ahí va ahí va ahí va ¿lo estás filmando? sí no 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 Gracias por ver el video.